Finales de la New Japan Cup solo puede significar Shingo Takei contra Weiraw Spray 3 Hola, bienvenidos a una acción de Spanish Upper Cat Attack. Estamos una semana más, un vídeo más hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apresiona del wrestling. Profesional, como siempre, antes de nada estaros recordando que estéis suscribiendo y dando a la campanita para recordaros cuando subimos nuevo contenido que nos estéis siguiendo en las redes sociales en arroba uppercatspanish en twitter y también, como no, ahora apoyándonos en esa función de miembros donde hace apenas unos días, el pasado fin de semana, subí esa review de 1991 All Japan Pro Wrestling, que es un proyecto que tengo muchísimo cariño, es un proyecto que lo tengo muy, 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 muy mal y que requiere Muchísimas, muchísimas, muchísimas horas y combates vistos para poder sacar algo de calidad o algo, pues, contrastado, ¿no? Entonces tenemos, tenemos, pues, si me podéis dejar algún tipo de feedback, me podéis dejar algo así de que os ha parecido. La verdad es que os lo apreciaría muchísimo si sois miembros. Id y miradlo desde un euro al mes. Buenos días, buenas, soy Rodri, aquí estamos una semana más. Ayer estuvo Alejandro, ¿no? Hablando con vosotros sobre esta final de... sobre estas semifinales, perdona, de la NBA Pan Cup y, bueno, pues, tocaba la final, tocaba ese Shingo Takei contra Will Osprey y yo no podría estar más contento de tener que analizar este show. Alejandro, ayer le tocaron un buen combate, creo yo, y un combate bastante, bastante mediocre. Pero, bueno, es mi turno y empezamos con este último día de la Niña Pan Cup del 2021. El show va a empezar con la vuelta a los cuadriláteros de Joe, que llevaba apartado unos cuantos meses tras una lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla, una de las peores lesiones que puedes tener en el apartado ortopédico. Joe ha vuelto junto a Joe, parece que va a ser el challenger por los cinturones, tal, en Sakura Genesis. Yo, personalmente, esperaba, ¿no? Que su vuelta de traje es un... otro personaje. Otro personaje, otra vibra. Siempre ha estado un poco como a la sombra de Joe y, hombre, haber podido quizás... ha sido siempre, pues, una especie de prospecto quizás para los ingobernables. Pero, ¿cómo salió? Y solo y de la manera tan sobria. Yo creo que fue esta vuelta de Joe. Quiero esperar a Sakura Genesis, ¿no? Para ver qué le depara de verdad a Joe. Si al final va a seguir junto a Joe o si veremos algún otro tipo de cambio por ahí. Y de ahí que esta, pues, haya salido solo, haya salido como bastante, pues, sin nada, ¿no? Igual está escondiendo algo. Quitando eso, quitando la vuelta de Joe y antes de llegar al mini-vent, el show literalmente, y si lo estáis pensando, ven de ferido, no tiene absolutamente nada más de destacado. Tenemos un Suzuki-gun que se enfrentan a los Young Lions. En otro combate tenemos a The Empire contra los veteranos, como siempre, Kojima y Homan. El Bullet Club contra Midgard de Chaos. Los ingobernables enfrentándose a Genari y a Finn Joyce. Y, finalmente, tenemos el Dream Team enfrentándose al Buddy Club, que simplemente, pues, lo que hace es buildear a J. White contra los grandes. Y, especialmente, creo que contra Tanahashi, que puede ser un combate por el nivel bastante, bastante interesante para Sakura Genesis. O, ¿por qué no? Estos shows que yo creo que vienen bastante, bastante grandes. Cositas que me han llamado la atención. Parece que Ocada ha vuelto un poco a esa manera más pasota, por así decirlo, ¿no? Recordad que tiene un disco herniado y que debería en algún momento, pues, tomarse unos meses off y curarse. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención durante la CAP, y es algo que me mula bastante de New Japan Pro Wrestling, y es que sus comentaristas se toman la libertad de comentar y yo creo que un poco de analizar, ¿no? Esas críticas que ha habido sobre la decisión de Kotebushi y la posible destrucción del legado de los titulores. Me parece bastante curioso, ¿no? Porque os imagináis a Michael Cole preguntándose si una decisión tomada internamente por Vince McMahon se ha podido cargar el prestigio del título, ¿no? Me parece que, a ver, lo cambiaron un poco, ¿no? Cambiaron un poco, crearon una narrativa un poco más alrededor de la supuesta decisión de Ibushi. Y, no sé, yo creo que son cositas que a mí me gustan, ¿no? Y, por cierto, estaremos trayéndonos este, o sea, vamos a traer, ¿no? Este, esta semana, quizás la próxima semana, vamos a empezar a traeros cositas del IC, del IC Tato, que, bueno, pues ha muerto, y también, ¿por qué no?, del AWP Heavyweight, que si tops, que si monográficos, por lo cual, estad atentos, porque son vídeos que nos van a llevar muchísimo, muchísimo tiempo, pero yo creo que nos pueden quedar bastante, bastante guays. Bueno, main event time. Main event time, Shingo Takagi contra Will Ospreay. Shingo Takagi viene de vencer a Okada, a Goto, a Kenta, a Evil, para llegar aquí, menudo, maldito, run. Mientras que Will Ospreay se tiene que enfrentar a Tensan, a Saksaber Jr., a Sanada y a Finlay. Sí, el combate. Si tuviese que posicionar el combate, ¿no? En alguna especie de top, tendríamos el combate del Best of the Super Juniors, el combate, este combate, de la final de la New Open Cup, y el combate del G1 Climax. Tienen una química excepcional, pero es que tanto Shingo como Ospreay va a tener muy, muy, muy difícil superar lo que hicieron en el Best of the Super Juniors. Ya sea por la storyline, ¿no? Con un Shingo Takagi invicto. Ya sea por la novedad del primer encuentro y esa magia. O ya sea por ese ritmo frenético que quizás ya no va a poder ser replicado, ¿no? Por las nuevas condiciones que se dan. Tenemos un Ospreay más Heavyweight, tenemos un Ospreay más Heal, y eso también tenemos que tenerlo bastante, bastante preconcebido. Por lo cual yo creo que poco a poco vamos a ver cómo de ese Super Show, de ese Super Heavyweight o Semi Heavyweight contra Lightweight, vamos a empezar a transicionar cuando veamos a estos dos, porque yo creo que esto va a ser una de las grandes rivalidades, ¿no? Creo que después de los cinco años se van a enfrentar otras siete veces, y va a ser una de las grandes rivalidades que va a tener New Pan Pro Wrestling. Pero vamos a ver cómo ya empiezan a jugar un poco más, pues con el Lean Work, vamos a jugar un poquito más con el personaje, el trabajo del personaje de Masi, y yo creo que lo que vimos aquí, ¿no? Tenemos a un Ospreay, que por primera vez era Heal, recordad, en el G1 Climax estaba trabajando como Heal, pero sin ser Heal, y en este caso va por la espalda de Shingo, Shingo a su vez trabaja el brazo de Ospreay y la nariz, cosa que me parece bastante, bastante curiosa, ¿no? Me encanta, por ejemplo, siempre hablábamos, ¿no? de A.J. Styles y Minoru Suzuki cuando trabaja, Minoru Suzuki trabaja los dedos de A.J. Styles. Me parece que son toques, ¿no? de Lean Work, por así decirlo, que son completamente diferentes y que aportan muchísimo. El caso es Ospreay tenía el nariz dañado durante las primeras rondas, empezamos a tener un poquito del uno, un poquito del otro, tenemos por ahí a Bea Priestley, que también hace interciere, ¿no? Pues yo creo que un poco como el build-up para ese polémico final, y pues empezamos a subir el ritmo, nos olvidamos un poquito de Lean Work, a ver, guardándolo, ¿no? Porque Shingo Takagi no es Kotebushi, Shingo Takagi te va a guardar un poquito de Lean Work, y empezamos a ir por los Big Moods, que incluyen un carrusel de Oscutters, un buen final, quizás un pelín fríos, es decir, yo creo que se vio un poco ese Stormbreaker y demás estuvo bien, pero que podría haber ido más, y finalmente Ospreay se lleva a la victoria, lo cual testifica lo que decíamos de, no nos vamos a echar flores, pero lo que decíamos Alejandro y yo de que esas derrotas de The Empire en Restequindo no significan absolutamente nada, hay grandísimas, grandísimas, grandísimas cosas planeadas, yo creo que para los tres miembros, sobre todo para Kirito Khan y para Will Ospreay, y Will Ospreay que estaba en la extensión, podría haber ganado cualquier persona, hubiera tenido todo el sentido del mundo para enfrentarse con Kotebushi, y la cosa es, yo creo que es un poco el tema de que New Japan Pro Wrestling, pues de nuevo, cumple, tiene grandes combates, pero enamora, pero vamos a ir un poquito más para adelante, porque vamos a ver primero de ese final, porque termina Will Ospreay, hace la promo diciendo que lo que quiere es descer cinturón por encima de nada y le aplica unos cutters a Bea Priestley, que ha sido bastante polémico en redes sociales. A ver, yo considero que no es por un tema de que se lo aplique a Bea Priestley, porque es decir, no es un tema de eso, porque en el wrestling bajo un... a ver, en el wrestling bajo una narrativa que tenga sentido, es un move de Hill que se puede aplicar, es decir, imagínate que Will Ospreay es Face y quiere hacer el turn Hill y aplica eso. Bueno, podría pasar, yo creo que no es eso lo que la gente está quejando, lo que está quejando es lo gratuito y lo estúpido que es, ¿vale? Es decir, Will Ospreay acaba de ganar la New Japan Cup, es Hill, lleva cuatro meses de Hill, está creciendo muchísimo, o sea, bueno, lleva más de cuatro meses, pero sobre todo desde Empire y demás, está creciendo muchísimo, no necesita hacer esa tontería, o sea, es decir, simplemente sobra. No sé si habrá sido idea de Will Ospreay, no sé si habrá sido con idea de que Bea Priestley no puede aparecer en Japón, o en New Japan Pro Wrestling, no lo sé, pero es que es completamente gratuito y es que no entra, pero es que tampoco entraría si se lo hubiese hecho a Jeff Cobb, no sé si, no, tampoco entraría si se hubiese hecho a Gritocan, es decir, no es el tema de que haya sido una mujer o no, sino lo estúpido y lo gratuito que ha sido, haciéndose sobre todo pensar en plan de prefiero el título a mi pareja, ¿por qué no vas a tener ambos? ¿Por qué no puedes tener ambos? ¿Qué te está haciendo Bea Priestley que te está privando de eso? Si se lo hubieras hecho a Gritocan, ¿por qué se lo haces a tu segundo? ¿Qué te está privando eso? O sea, simplemente no tiene ningún tipo de sentido, la verdad es que me parece curioso porque llevo ya un par de shows, los mismos par de shows que estoy haciendo aquí, y sobre todo estos que estoy haciendo ahora ya con Cam, que siempre llegamos al final del show y tenemos una cosa polémica, un aspecto polémico o algo raro, y eso es lo que nos está, lo que ha pasado también aquí, yo creo que se ha quitado un poco la atención del hecho de que haya sido un gran combate, del hecho de que Will Ospre se ha ido a Valorivan Cup, que normalmente, pues oye, mira, ya es a Cyber Junior, ¿sabes? O sea, es decir, como que probablemente va a ser el preview, la previa de que, oye, New York Pan Prosper tiene grandes planes en ti y te va a dar un título, yo espero que, o espero no, pero creo que Rekotebushi va a retener. Pero bueno, el caso es, Shingo Takagi, Will Ospre, grandísimo combate, pues tengo, completamente, pues, estúpido, ¿sabes? Suele decir, me da igual que haya sido Gedo, que haya sido Shingo Takagi, o que haya sido Will Ospre, que se le ha ocurrido, estúpido, no lleva nada, no trae nada, no aporta absolutamente nada, y quita, pues, atención de lo verdaderamente importante, y es que Will Ospre se ha llevado la New York Pan Cup y estará enfrentándose a Kotebushi en Sakura Genesis, y quería hablar simplemente ya para cerrar este vídeo, ¿no?, de lo buena que ha sido la New York Pan Cup, yo me he tragado bastantes New York Pan Cups, mi primera New York Pan Cup creo que fue la del 2014, y normalmente tienen un combate, dos combates, igual a final, ¿no?, esas finales de Goto, esas finales, que están bien, es decir, están guays, pero yo creo que, en general, creo que el año pasado tuvimos buenos combates, con inclusión de Hiromu y demás, pero creo que este año ha tenido grandísimos combates, y había hecho aquí una listilla, ¿no?, de los combates, así que me habían llamado más la atención, pues acaso no los habéis visto, y tenéis que verlos, ¿no?, un segundo, está quedando aquí, pero estamos aquí poco a poco, y la verdad es que me llama mucho, mucho la atención, porque, bueno, se habla poquito, ¿no?, y quería ya, pues, hacer un poco esta especie de cierre, ¿no?, reflexionando un poco sobre esto, mira, hemos tenido en primeras rondas, hemos tenido, pues, un Shingo Takagi contra Kasuchika Okada, ¿no?, veníamos un desesperado contra Ibushi, que fue un buen combate, tenemos un Kasuchika Okada contra Shingo Takagi, hemos tenido a Goto contra Takagi, bueno, Takagi ha estado de la leche, Kenta contra Minosuki, que quizás no fue ese súper combate, pero tuvo bastante, pues, un personaje, ¿no?, que es también diferente, hemos tenido a Will Osprey contra Saxxy V1, que mucha gente lo considera el mejor combate de rivalidad, hemos tenido a Kenta contra Shingo Takagi, que los últimos minutos fueron muy buenos, hemos tenido a David Finan, David Finan, que ha sido la leche, está en mí, yo creo que ha crecido muchísimo, ha sido bloqueado de manera espectacular, y hemos tenido esta final, a Will Osprey contra Shingo Takagi, a ver, Evil ha hecho mucho, sí, J.Y. contra Hiroshi Tanhashi no tuvo casi nada, ¿no?, J.Y. contra David Finan estuvo bien trabajado, hemos tenido la star performance, ¿no?, de David Finan, y yo creo que hay cosas aquí para sacar y para lavar a Neopan por Racing, pero el problema es como que, no sé si pasa lo mismo, pero me da un poco igual, o sea, en el sentido de que está guay, y creo que están haciendo las cosas mejor, o sea, es decir, Neopan Cup, creo que ha tenido grandísimos combates, pero como que sentís hype porque haya ganado Will Osprey, sentís hype porque hubiera ganado Shingo Takagi, ¿sabes? Es decir, para mí, a ver, ¿cómo explicarlo?, para mí, ahora mismo, Neopan Cup, o sea, Neopan, Neopan, perdona, me parece una mina de grandes combates, ¿vale? Entonces, para mí, ahora, yo no pienso, o sea, lo que quiero llegar es aquí, yo no pienso, wow, Will Osprey se va a enfrentar a Kotebushi, que locura, y si Will Osprey se hace con el cinturón, sino lo que pienso es, ah, qué bien, vamos a tener un gran combate entre Will Osprey y Kotebushi, pero en realidad me da un poco igual quien gane, de la misma manera que este combate, ¿no?, me da un poco igual si ganase Shingo o si ganase Will Osprey, o sea, como que Neopan Pro Wrestling en el último año ha perdido mi interés en términos de storyline, o sea, es decir, sigo pensando, joder, qué grandes combates, y sigo pensando, alabando sus combates, sigo pensando que tiene el mejor wrestling del mundo, pero me da un poco igual quien sea el campeón o deje de ser el campeón. Estaba en Resident Kingdom, y Alejandro y yo estábamos hablando en la previa Resident Kingdom, y estábamos diciendo, pues está un poco igual si sale campeón Naito, si sale campeón Ibushi, si sale campeón JY, de hecho dijimos, ¿no?, ojalá salga, por ejemplo, Ibushi para tener combates diferentes, porque ya hemos visto todos los combates, pero no tienes esa sensación, yo me acuerdo, antes de la incertidumbre, si Okada iba a retener o no iba a retener, si Tanahashi iba a retener o no iba a retener, yo creo que han perdido esa incertidumbre, y ahora mismo da un poco igual lo que ocurra, y la gente está más metida en simplemente ver combates, o simplemente ver si es 5 contra 2, pero y mira a ver si es bueno, que verdaderamente el decir quién ganará, quién se va a hacer con la victoria, no sé, dejadme en comentarios si opináis lo mismo o no, y cuál ha sido vuestro combate favorito de este New Japan Cup, eso ha sido todo, muchísimas gracias a nuestro suscriptor del Tokio Dome, al bueno de Anshou, y muchísimas gracias a todos los miembros por darnos el apoyo, pero también a los normales, a los regulares, que sabemos que este contenido nicho no es para todos, y la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, escuchando nuestras burradas de dos boomers, y solamente pues estaremos volviendo dentro de muy poquito, con mucho contenido sobre el IC, de nuevo mucho contenido sobre el Heavyweight, eso es un spoiler, y también este miércoles vamos a tener a un campeón de la WWE a hacer una aparición, mencionada acá, no la vamos a tener aquí, pero mencionada en el canal, así que también dadle a la campanita para enteraros de cuándo se va a subir ese vídeo, eso ha sido todo, muchísimas gracias por haberme escuchado, yo soy Wrestling Doddy y solamente esperamos vernos muy muy pronto, adiós.